Tiene que despegar, carajo. No se le pide el escudo. No hay que ir bajo el derecho. Fuera de frente. No hay que ir a la familia que se pasa en la mano. No, 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 no. Tiene que salir por la frente de alto. No hay que ir a la otra. A la prueba que nos ha llevado a dos. Muestros compañeros que abrieron la vida. Tiene que dejar la vida cada minuto. De cada lugar. Por eso me dio un joven acá. Y no he escuchado una idea. Y venimos a jugar, carajo. No venimos a ver qué pasa. Venimos a jugar y a hacer con la verdad. Así que salieron a ser el padre de alto. ¡No hay que ir a la otra!